Hoy en la sesión dimos tratamiento y sanción a la ley que va a ceder las tierras correspondientes al Área Natural Protegida Islote Lobos, que tiene como objeto la futura creación del Parque Nacional Islote Lobos. Es un parque nacional que viene a ser el segundo de nuestra provincia, el primero es el Parque Nacional Nahuayhuapi y el número 40 en todo el territorio nacional. La importancia de esto es fundamentalmente poner en valor, seguir poniendo en valor esta zona, este lugar de nuestra provincia, continuar con su presentación, con su cuidado, pero fundamentalmente abrirlo al conocimiento y a la posibilidad de que lo visiten y que lo disfruten, no solamente los renegrinos sino también todo el país, todos los que deseen conocerlo. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo, un acuerdo con Nación de en breve sancionar la ley que va a dar origen al Parque Nacional. Con ello hay un desarrollo turístico mucho mayor al que actualmente tiene la zona de la zona atlántica, actualmente la llanada que es el lugar más cercano que tiene este complejo Islote Lobos que va a ser el Parque Nacional.